siendo el navegador la aplicación donde probablemente pasas la mayor parte de tu tiempo seguro te es mucho más útil para hacer algo más que simplemente navegar en internet hay una gran cantidad de extensiones a las que puedes acceder mediante la personalización de tu navegador que se adaptan a tus necesidades y son muy útiles especialmente si eres un emprendedor por ello te dejo aquí algunas extensiones que te pueden ayudar número 1 save to pocket reunir contenido para leerlo sin conexión más tarde cuántas veces te has dicho esto y nunca lo has hecho una agenda apretada no debe impedir la lectura y el aprendizaje es por eso que pocket es genial pocket te permite coleccionar artículos desde links tweets incluso los feed de tu blog favorito para leer más tarde en tu tiempo libre y la extensión de pocket de chrome hace que esto sea tan fácil como dar un clic si tienes un largo viaje durante el día o un horario específico en el que te guste consumir contenido porque es la mejor manera de construir tu lista de lectura porque utilizarla pues porque te es fácil para combinar con otras aplicaciones mediante y ftd e integrarla con varios blogs y redes sociales puedes elegir entre visita web o vista de artículos sin distracciones tiene la opción para leer offline o escuchar tus artículos guardados número 2 clearbit connect encuentra correos electrónicos y obtén información de contacto he pasado por varias soluciones de buscadores de correos pero clearbit connect ha demostrado ser una de las mejores clearbit connect no sólo será de ayuda para encontrar el correo electrónico de una persona o un puesto de organización sino también permite ver información básica sobre un contacto directamente en gmail esta combinación de características hace que sea más útil que otras herramientas sin embargo como la mayoría de los buscadores de correos electrónicos gratuitos hay un límite de correos que se pueden encontrar al mes lo que debería estar bien para la mayoría porque utilizar esta extensión pues puedes buscar correos electrónicos por empresa puesto y nombre de la persona permite ver información detallada en la barra lateral de cada correo es más precisa y actualizada que otras alternativas número 3 streak crm hay una gran cantidad de plugins para gmail pero ninguno es tan poderoso como streak en mi opinión es una de las mejores extensiones de chrome de esta lista streak le da tu bandeja de entrada de forma gratuita las mejores características de un software crm necesitas un tiempo para acostumbrarte pero una vez que lo haces tu estrategia de outreach no se verá como antes con streak puedes crear listas de contactos y personalizar cada correo con información como primero nombre o nombre de la compañía sólo tienes que insertar en el correo electrónico para hacer que aparezcan por separado a pesar de que contactes a muchos a la vez desde allí puedes realizar un seguimiento para saber si tus correos fueron leídos tomar notas sobre los contactos específicos y moverlos a través con base a sus respuestas porque utilizarla permite saber si los correos electrónicos han sido abiertos lo que significa saber más sobre las posibilidades de llegar a los clientes puedes clasificar todos los esfuerzos de outreach ya sea que estés en busca de un proveedor o un influencers para cada producto número 4 one tap mantén las pestañas del navegador bajo control mientras escribo esto tengo alrededor de 10 pestañas abiertas esto no sólo hace que sea más difícil encontrar pestañas específicas sino también que se vuelva lenta la computadora si te la pasas abriendo pestañas one tap es una de las mejores extensiones para chrome que puedes instalar en lugar de cerrar todas las pestañas y arriesgarte a perder una página que realmente necesitabas one tap permite colapsar todas las pestañas en una tabla que acelera tu equipo y permite empezar de nuevo porque utilizarla si siempre tienes cientos de pestañas abiertas esto es para ti con un clic ocultas las pestañas con otro clic las regresas reduce el uso de la memoria hasta en un 95% y por último número 5 buffer programar publicaciones de redes sociales sobre la marcha probablemente conoces buffer como la herramienta de autoprogramación de redes sociales en los horarios más adecuados de publicación pero la extensión de chrome te ayuda a ahorrar aún más tiempo mediante la opción de agregar la página que estás viendo en ese momento a la cola de buffer y con la capacidad de programar fácilmente el texto y la imagen que acompañe cada red social que elijas es una de las mejores maneras de utilizar buffer para compartir el mismo contenido a través de diferentes cuentas porque utilizarla con un clic puedes editar la publicación en buffer personaliza tus mensajes para cada canal por ejemplo redactar 140 caracteres para twitter y una publicación más larga para facebook o linkedin da clic en las imágenes para que buffer las añada a la cola o para añadir texto a través de buffer espero que todos los datos brindados te puedan ser útiles no olvides compartir el vídeo y seguir a las páginas de ángel olachea y china business muchas gracias y hasta el próximo vídeo